Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús En este jueves, el Señor nos ha dado una serie de recomendaciones para el seguimiento cristiano Recomendaciones necesarias, oportunas, importantes para la vida de un creyente A veces pudiéramos pensar, y más de lo mismo, es una gran tentación para el discípulo Creer que la palabra no trae un nivel de sugerencia espiritual Este nivel de sugerencia comienza en el interior Por eso hoy Jesús nos ha dicho que todas las buenas obras, las virtudes especiales Las maneras como podemos apropiarnos del seguimiento Radican necesariamente en el interior Es de dentro hacia afuera Como podemos ir expresando en nosotros y desde nosotros Nuestra capacidad de respuesta en el seguimiento cristiano Cada uno de ustedes es el protagonista del seguimiento de Cristo No podemos considerar que Cristo es alguien externo a nosotros Sino que para un seguidor vive dentro de Él Es, como diría el Papa Francisco, el maestro interior Y como maestro hoy nos ha dado muchísimas recomendaciones Quisiera focalizarme en dos de manera específica La primera, dad a cada uno y tratad a cada uno como quisieras ser tratado Ley de oro para todo creyente Que nosotros podamos tratar a los demás como desearíamos ser tratados Hermanos, es un reto y un desafío permanente Poder dar un buen trato al otro Y sentir que ese otro también necesita de nosotros Y la segunda recomendación Maravillosa para nosotros Aprender a perdonar Dice el texto Perdonad y seréis perdonados Es la gran promesa de quien se ha encontrado con Jesucristo Porque el perdón no es una meta El perdón es un camino Y todos los días vamos aprendiendo A entrar en lo profundo de ese camino Que la palabra hoy entonces Se convierta para ti En esa propuesta de vida Te invito Para que el mejor alimento que puedas darle hoy a los demás Sea tratarlo con cariño Y aprender poco a poco Procesualmente A perdonar Te bendiga entonces El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre ti Y permanezca Para siempre Reflexión del Evangelio ¡Gracias!